en la convención constitucional. Yo les decía al inicio de este despacho que son nueve los contactos estrechos en este órgano y claro, cómo no, si estuvieron durante varias horas seguidas juntos en la elección de la nueva mesa directiva. Es ahí donde se produce también este contagio más o menos masivo. Decimos contagio más o menos porque todavía no están todos los casos confirmados, sino que son contactos estrechos. Estamos a la espera de eso. De hecho, hoy se van a estar tomando muestras PCR en el ex Congreso Nacional no solamente a los convencionales que lleguen y también a los asesores, sino que también a todos los trabajadores de la prensa que han estado apostados durante estos días en ese lugar. Ayer, la convencional Loreto Vidal, que es parte de este comité COVID en la convención constitucional, del cual también es parte el vicepresidente Gaspar Domínguez, anunció que van a denunciar a la convencional Teresa Marinovich por el no uso de mascarillas. Y aquí me quiero detener porque yo fui testigo varias veces como reportero de la convención de esta situación. Ella, además de no usar la mascarilla, además está muchas veces usando estos vaporizadores dentro del hemiciclo. Una situación bastante compleja y que va a tener que investigar evidentemente la Ceremi de Salud de la región metropolitana. Cierto, pues es verdad lo que tú señalas, Gabriel. Ella ha hablado de dictadura sanitaria. Uno puede entender, nuevamente retomando la discusión anterior y lo que pasaba con Novak Djokovic y con otras figuras que decididamente, no es cierto, tienen una postura quizás refractaria, no es cierto, las medidas que se tienen que tomar entre ellas la vacunación. No es el caso de Tere Marinovich, entiendo que ella está vacunada así hasta donde sé, no es cierto, Gabriel. Sí. Correcto, pero hay un tema con la mascarilla. Sí, exactamente, ella cuenta con su esquema de vacunación. Claro, pero hay un tema con la mascarilla. Y no solamente la mascarilla, es lo que te comentaba recién, que tiene que ver también con el uso de un vaporizador. Eso ya incluso también transgrede mucho más que no solamente no usar la mascarilla. Total, porque el vaporizador, independiente de lo que significa esta especie de vapor, ¿no es cierto?, que no es agradable para aquellos que probablemente están alrededor, no lo sé, pero no tiene que ver con si es agradable o no, sino que a través de ese proceso tú también estás expandiendo el virus. O sea, ¿sí o no, chiquillo? Sí, me gustaría comentar algo también y preguntarle a Gabriel. Gabriel, entiendo que el tema de la denuncia también pasa porque hay un comité de COVID de los propios convencionales que tienen que cursar derechamente una denuncia. O sea, no solamente hay un proceso de la SREM y también uno interno, pero pensando en algo más comunicacional, si uno quiere, y Gabriel me imagino que tiene muchos más detalles, Teresa Marinovich, en el fondo, provoca estas situaciones. No solo ella, hay varios más y en la política son muchos los que aplican estar en el límite de lo correcto para justamente que personas como nosotros en un programa de televisión estemos hablando del tema. Aunque sea como una acusación, una denuncia, estamos embistiendo lo que significa ser una convencional decente y honrada, no sé, lo que ustedes quieran, pero al final lo que pasa aquí es que busca provocar situaciones como esta. Gabriel, yo creo que son varias ya en estos seis meses en que no solamente ella, pero ella en particular ha hecho, ha aprovechado ciertos lugares grises como puede ser caminar a votar sin mascarilla para justamente hacer polémica, ¿no? Ahora, sí. Sí, exactamente, Francesco, y eso también llama la atención y no solamente ella. En general, ella también es cercana al Partido Republicano y varios militantes de esa misma tienda política también han sido un poco reacios al uso de la mascarilla y también en esta sensación de ir provocando a la ciudadanía y no solamente a ellos, sino que también a sus contendores políticos. Una situación que vimos normalmente en la convención y son señales políticas en algunos casos, pero en este en particular, en el cual nosotros hacemos constantemente el llamado a usar mascarilla, a mantener los resguardos sanitarios, también es evidente un llamado de atención al menos.